Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, colegas, amigos, compañeros de la prensa. Muy contento de poderles recibir el día de hoy en la Casa de la Libertad de Expresión. La posición y el papel que desempeña este colegio es fundamental en la moderación de los debates y en la apertura de espacios para la discusión de temas que repercuten en la agenda social de todos los sectores. Uno de esos debates es el generado por el proceso de elaboración de una nueva ley de radio y televisión, inclusive emprendido desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MISIT. Hoy tenemos uno más que se une a esa corriente de discusión en manos de la red MICA, como representación de medios alternativos y la sociedad civil. Recordemos que esta urgencia de reordenar el uso del espectro radioeléctrico emana de sendos informes de la SUTEL realizados por señalamientos de la propia Contraloría General de la República. Desde entonces, en el Colegio de Periodistas, la Casa de la Libertad de Expresión, hemos abierto las puertas a diferentes grupos sociales y representantes de empresas públicas y privadas para que expresen sus opiniones y, ¿por qué no?, también sus preocupaciones. Nuestro interés máximo es contribuir con ese diálogo necesario que nos lleve a la concreción de una nueva ley que actualice y solvente las debilidades actuales para garantizar la mayor democratización en el acceso y distribución de la información, pilares de nuestra democracia. Y tal vez una cosa importante que hemos venido haciendo en estas semanas y en estos meses, en el CORPER creemos firmemente en la sana, armoniosa coexistencia de los medios privados y públicos y que eso quede muy claro. La mesa está abierta para que todos vengamos, debatamos y mostremos nuestras preocupaciones. Es importante que sepan que en las últimas semanas nos hemos reunido con cámaras y grupos empresariales para manifestarles con transparencia nuestra posición y ofrecerles cómo corresponde este mismo espacio de difusión de sus mensajes e ideas en torno al proceso de creación de una nueva ley. Buenos días y muchas gracias. Espero que la pasen muy bien. Muchas gracias. Procedo a presentar a las compañeras y al compañero que me acompañan en la mesa principal y que son quienes van a exponer el proyecto de ley participativa de radio y televisión de Costa Rica. Iniciará Adriana Naranjo, integrante del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, seguidamente Catalina Montenegro, de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, e integrante de la Comisión para la Libertad de Expresión del CONARE, quien tomará la palabra. Y Marvin Amador, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, terminará la exposición. Tanto Adriana como Catalina y Marvin forman parte de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa Red Mica. Luego de la presentación del proyecto de ley, estaremos abriendo el periodo de preguntas. Para esto les pedimos que se anoten en la lista que están levantando las compañeras Gretel y Diana, si levantan la mano por acá. Gretel y Diana, que están acá. Ellos van a llevar el orden de la palabra y estarán llamando a cada persona. Les pedimos por favor que les den su nombre, el medio u organización a la que pertenecen para que puedan ser puestos en la fila de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. De verdad que con mucha satisfacción presentamos el proyecto de ley participativa de radio y televisión desde la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que reúne más de 80 organizaciones y medios alternativos. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Comunicación hoy consolida un largo camino, un proceso de seis años de lucha por la democratización de los medios y la comunicación en el país para así garantizar derechos humanos básicos como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. En coherencia con esto, nuestro lema es más voces, más medios, más voces. Este es un documento que ha sido construido con el aporte de diferentes sectores de la sociedad civil de acuerdo al contexto específico del país, organizaciones sociales, medios alternativos, las comunidades, estudiantes, técnicos y técnicas en digitalización y en radiodifusión y sector académico. Además, tomando en cuenta los estudios y opiniones respecto al tema de parte de entidades como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes, la SUTEL y las Universidades Públicas. Es por ello que esta ley va a ser presentada por iniciativa popular, un proceso que permite una consulta y difusión del texto más amplia y participativa. El proyecto de ley está ordenado en seis capítulos, los voy a explicar brevemente. El primer capítulo es sobre las disposiciones generales de la ley, define el ámbito de aplicación de la ley que es la radiodifusión sonora y televisiva, abierta al público y gratuita. Además, incluye un apartado con más de 30 definiciones relacionadas, no sólo con los aspectos técnicos, sino con los aspectos sociales de la radiodifusión. Y menciona las fuentes de interpretación, que en este caso son convenciones y tratados internacionales de derechos humanos. El capítulo número dos se refiere al marco institucional del proyecto, donde se definen los órganos encargados de hacer cumplir la ley y el régimen de competencias, que serían el Poder Ejecutivo, el MISID, la SUTEL y el Consejo Nacional de Radiodifusión. El capítulo tres es sobre el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, donde se define la gestión, el uso y el aprovechamiento del espectro, los criterios para la asignación de frecuencias y las categorías de radiodifusión, las diversas categorías de radiodifusión que pueden y deben existir en el país. Se crea un régimen de concesiones y los requisitos, derechos, obligaciones y cánones para las mismas concesiones. El capítulo cuatro es sobre los incentivos y promoción de la radiodifusión comunitaria y cultural, donde se abarca el régimen de incentivos e instrumentos para promover el desarrollo de estas formas de radiodifusión en el país. El capítulo quinto habla sobre las obligaciones éticas y sociales de la radiodifusión, por ser una actividad de interés público y estratégica para el desarrollo y la democracia en el país. Y el capítulo último, el sexto, habla sobre las disposiciones finales, donde se establecen las infracciones, los procedimientos y las sanciones aplicables a lo relativo a la entrada en vigencia de la ley. Nosotros creemos que deben de existir medios comerciales y también medios comunitarios, culturales y de servicio público, que los contenidos deben de ser diversos y que el uso eficiente del espectro y la tecnología hoy en día permite que se den todas esas opciones. Muchas gracias. Este documento que vamos a presentar… Este documento… El documento que les vamos a presentar tiene 55 artículos, todos ellos operativizan los 14 principios que están contenidos en la ley. Vamos a citar los que nos parece que tienen que ver con los mínimos que debería contener una legislación que respete los derechos de la ciudadanía, así como los derechos y obligaciones de los concesionarios de frecuencias con todos sus mecanismos y procedimientos. El primero y el más importante es el derecho humano a la comunicación. Esta ley garantiza plenamente el ejercicio del derecho de toda persona a comunicar sus pensamientos sin censura previa por cualquier medio y también el derecho a recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El segundo es la libertad de expresión e información. Esta ley garantiza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información de todas las personas, incluyendo los y las que trabajan en los medios y en los servicios de comunicación audiovisual. Este principio se concreta específicamente con muchos artículos, pero les voy a citar el 44, que es el que se refiere a protección de los derechos humanos, que establece que las acciones por parte de las autoridades competentes deben estar estrictamente respetando los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa. El 49, que es el de protección del derecho a la información, establece un acceso libre a recintos, derecho a obtener y difundir noticias e imágenes de las personas trabajadoras en los medios, entre otros. El tercero, libertad editorial. En la ley se garantiza la determinación y el libre acceso y selección de contenidos, producción y emisión de la programación de conformidad con las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes. El cuarto, independencia de los medios de comunicación. Esta ley garantiza el derecho de los medios a realizar su labor de forma independiente, sin presiones o coacciones directas o indirectas de ninguna índole. Quinto, prohibición de censura previa. Esta ley prohíbe la censura previa, las interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión, información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual, ya sea sonoro o televisivo, abierto y gratuito. El sexto, tiene que ver con el interés público relevante. Esta ley define la radiodifusión en sus distintas modalidades como una actividad de interés público estratégica e indispensable para el fortalecimiento de la democracia y los derechos de la ciudadanía. Respecto a este, el sexto, interés público prevalente, está establecido en el artículo 12, por ejemplo, frecuencias del Estado y uso en casos de emergencia. Este artículo, por ejemplo, establece las potestades y medidas de excepción en casos de emergencia. Esto tiene que ver con obligatoriedades para todos los diferentes tipos de radiodifusión. El 38, que es el de interés público de la radiodifusión comunitaria y cultural. Este artículo declara de interés público el desarrollo y la consolidación de emisoras culturales y comunitarias, incluyendo las del ICER. Sobre este principio está el artículo 45, que tiene que ver con espacio para programas de interés público, aquí se establece la obligatoriedad por parte de los concesionarios de ceder 30 minutos, al menos, semanales, para la divulgación educativa, científica y cultural, en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura, Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, tal y como está establecido ya en la ley vigente del 54. El artículo 48 tiene que ver con acceso universal a contenidos relevantes y aquí nuestro proyecto garantiza el acceso universal a eventos o contenidos informativos de interés general a través de los diferentes tipos de radiodifusión. Pluralidad de medios y de voces es otro principio. Esta ley fomenta la existencia y el desarrollo de la mayor cantidad posible de emisoras de radio y canales de televisión, con una programación variada que brinde espacio a múltiples voces que existen en la sociedad costarricense. Sobre este principio tenemos el artículo 20, que establece los diversos tipos y modalidades de radiodifusión, como son la radiodifusión comercial sonora, que ahí está establecido claramente, se define, describe las condiciones requeridas y demás procedimientos para adjudicación, etc. La radiodifusión comunitaria, cultural sonora, la pública sonora, la comercial televisiva, la comunitaria o cultural televisiva y la pública televisiva. También referido a ese principio está el artículo 16, que contiene los criterios de asignación de las frecuencias liberadas. Las frecuencias que se liberen por los procedimientos que se establecen en los artículos 14 y 15, esta liberación de frecuencias tiene que ver con subutilización, concentración, mejora en el espectro, implementación de nuevas tecnologías, razones de interés público fundamentadas, se va a distribuir, estamos hablando de criterios de asignación de frecuencias liberadas, 50% para uso comercial, 30% para uso comunitario y 20% para uso de servicio público. Estos porcentajes se establecieron en función de la cantidad actual de frecuencias en funcionamiento en el país y nuestra propuesta sigue siendo y va a ser la de aumentar la cantidad de medios disponibles. Muy buenos días, me corresponde a mí continuar con los restantes siete principios fundamentales que están definiendo y estructurando conceptualmente nuestra propuesta de ley. El principio ocho habla de la diversidad social y cultural. Este principio plantea que la radiodifusión debe fomentar la comunicación de todas las diversas expresiones culturales del país en concordancia con el carácter multietnico de nuestra población. A propósito de este principio, tenemos los artículos, entre otros, los artículos 17, 39 y 41. El artículo 17, del cual hablaremos un poquito más en un momento, habla sobre la gestión del dividendo digital en caso de que se apliquen los procesos de digitalización. El artículo 39 establece parámetros para la gestión de emisoras comunitarias. Aquí quisiera aclarar que estamos hablando en esta propuesta de ley de emisoras comunitarias en un sentido amplio del concepto comunitario y nos referimos a comunidades de sentido, no solamente en términos de ubicaciones regionales. De manera que desde el concepto de emisoras comunitarias abrimos la posibilidad de que comunidades de diferentes identidades puedan acceder al uso y aprovechamiento del espectro. El artículo 41 plantea la obligatoriedad de parte del Estado y las instituciones pertinentes para fomentar y apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de las emisoras comunitarias y culturales. En el caso del artículo 17, que habla de la gestión del dividendo digital, se plantea que en el escenario de la digitalización, ante las posibilidades de la optimización del recurso que se derivan de la aplicación o la implementación de esta tecnología, los operadores actuales continuarán utilizando sus frecuencias en las mismas condiciones actuales para mantener las condiciones de transmisión tal y como las desarrollan y las utilizan en la actualidad. De manera que el aprovechamiento que se genere por la optimización tecnológica se distribuya en correspondencia con la asignación o con la reserva prevista en los artículos anteriores, es decir, un 50% para uso comercial, un 30% para emisoras comunitarias y un 20% para emisoras públicas de servicio público. El noveno principio es el principio de equidad social. Esta propuesta de ley que estamos presentando apunta a garantizar las condiciones necesarias para que las diferentes comunidades y los diferentes sectores de la población costarricense puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación en las distintas comunidades y modalidades que presenta esta ley. El principio 10 habla de la justicia territorial que plantea los mecanismos y los procedimientos para una asignación de frecuencias que asegure la cobertura y la participación de la ciudadanía en el uso y aprovechamiento del espectro en cualquier parte del territorio nacional. A propósito de este principio tenemos el artículo 18 que habla de la reasignación parcial y compartida de frecuencias que a partir del cual se posibilita el uso de una frecuencia en una región o en una localidad en la cual se asigna, digamos, y que se pueda asignar en otra zona del país en la que no hay alcance ni cobertura de la frecuencia en otra localidad aunque sea la misma frecuencia. Eso permitirá optimizar el aprovechamiento del recurso de parte de los actores locales. El principio 11 habla de la participación ciudadana y a propósito de este principio que plantea la necesidad de que todos los sectores sociales tengan representación en los espacios de toma de decisiones relacionados con el uso y aprovechamiento óptimo del recurso del espectro. Se plantea en el artículo 9 la conformación del Consejo Nacional de Radiodifusión que estará integrado por los diferentes actores involucrados en los procesos de uso y aprovechamiento del espectro incluyendo una representación de la sociedad civil. Tenemos el principio 12 que habla del impulso prioritario a la producción nacional en esta propuesta de ley partimos de que es necesario el desarrollo de una estrategia que fomente la producción audiovisual nacional y se plantea para el Estado costarricense la obligatoriedad de incentivar esta producción nacional especialmente aquella que tenga que ver con contenidos e intereses y objetivos culturales y educativos. A propósito de este principio tenemos los artículos 36 y 46 en el caso del artículo 36 se habla del destino de los recursos que se van a recoger a propósito del cobro del canon sobre la forma en que se va a distribuir el cobro del canon vamos a hablar en un momento en el caso del artículo 46 se habla del apoyo a la producción nacional el artículo 36 en particular que establece la forma en que se va a desagregar los recursos que se generen como consecuencia del cobro del canon la propuesta de ley que presentamos plantea un 40% para la SUTEL un 10% para el MISID un 10% dedicado al fortalecimiento de las emisoras comunitarias que forman parte de la red del ICER y un 40% para el apoyo y el estímulo y el desarrollo a las nuevas iniciativas de emisoras comunitarias los criterios para la definición de estos porcentajes se han basado, se han sustentado en las consideraciones relativas por un lado a las tareas y requerimientos de la administración y por otro lado a las posibilidades de que con estos recursos desde las instancias públicas se apoyen a las emisoras comunitarias a las cuales se les considera en estos momentos particularmente digamos con muchas limitaciones y con condiciones muy limitadas para poder desarrollar sus propias iniciativas en el caso del principio 13 que habla del uso eficiente de los recursos tenemos los artículos 14, 16, 27 y 29 que hablan respectivamente de la reasignación de frecuencias de los criterios de asignación del procedimiento general para el establecimiento de concursos públicos para la asignación de frecuencias y de los plazos posibles para las concesiones en el caso del artículo 35 que establece el canon por el cobro del uso del recurso la propuesta de ley plantea que este canon se calculará y esto se hace en función o en consideración de los parámetros ya establecidos por la SUTEL en consideración de los siguientes criterios utilidades de los concesionarios cantidad de espectro reservado la cantidad de frecuencias y el ancho de bandas adjudicados la densidad de población a la que estarán abarcando con su cobertura el índice de desarrollo humano de la población alcanzada por la concesión y la potencia de los equipos de transmisión finalmente tenemos el principio 14 que es el principio que considera el espectro como un bien de la nación y como un recurso susceptible de ser aprovechado para el beneficio de la nación allí tenemos los artículos 6, 7, 8, 11, 27, 50 y 51 que hablan respectivamente de las competencias del poder ejecutivo de las funciones y competencias tanto del MISID como de la SUTEL del carácter público del espectro de los procedimientos para el establecimiento del concurso público para la asignación de frecuencias y de las respectivas infracciones y sanciones ¿qué les pasamos? Bien, quisiéramos agradecer al Colegio de Periodistas porque esta diversidad de medios que están aquí en la sala es lo que nosotros queremos con esta ley queremos además decirles que estamos total y absolutamente seguros de que esta ley es un instrumento innovador participativo que si ordenamos la casa todos ganamos que lo que queremos es más medios más pluralidad más voces más democracia e insumos para que el gobierno el Estado haga lo que le corresponde que es regular darles seguridad a los concesionarios darles seguridad a la ciudadanía de la posibilidad de una diversidad de información de programas de formatos de participación así que Margarita gracias a ustedes por estar aquí y esperamos además que hagan pública nuestra ley que la den a conocer y además que firmen que la apoyen Adri tal vez les puede dar los datos bueno los leo yo de una vez tenemos un sitio web donde se puede descargar el documento donde están las hojas de firma también que está ahí proyectado leyderradioitele.org también esos son nuestros correos info arroba leyderradioitele.org se abre ahora el periodo de preguntas tenemos unos 20 25 minutos para escuchar las preguntas de las personas que se han anotado con Gretel y con este y con la compañera Daniela vamos a escuchar las preguntas en bloques de tres es decir vamos a leer unas tres preguntas y después se van a hacer unas tres preguntas y las personas de la mesa contestan y seguimos con otro bloque de tres preguntas le rogamos ser lo más puntuales y concisos posibles para que tengamos tiempo de una mayor participación las compañeras van a ir llamando a las personas para que puedan ir haciendo las preguntas y por favor perdón le rogamos que se presenten porque recuerden que estamos haciendo transmisión en vivo de este proceso gracias si pueden pasar Jessica Quesada Fernando Francia y Laura Brenes Jessica Quesada de Canal 7 Fernando Francia de Telesur Laura Brenes de Canal 42 buenos días a los cuatro la consulta mía tal vez si se puede o son tres consultas básicamente en relación a este proyecto que anuncia el MISID cuáles son hemos visto algunas diferencias muy significativas mi pregunta es si ustedes creen que es posible fundir las dos iniciativas tal cual es ahora el borrador del MISID y el que ustedes han presentado quisiera que me puedan explicar un poco el artículo creo que fue 49 o no perdón el 60 y algo que habla sobre las sanciones si no me equivoco cuál se establece como sanciones si se sanciona en alguna medida el contenido pero veo que parecieran oír sobre esa línea un poco sobre esos dos puntos sería muchísimas gracias a pedir las tres personas que llamaron que pregunten y responden las tres preguntas y luego otro bloque buenas buenos días Marvin si vos pudieras explicarnos un poquito disculpen ah si perdón Fernando Francia de Telesur para Marvin Amador si nos puedes explicar un poquito por qué crees que esta ley de radio y televisión genera más libertad de expresión y de prensa porque se explicó las compañeras se explicaron claramente y vos también pero en dónde están en cada uno de los capítulos pero me gustaría como una valoración de por qué hace falta cambiar normativas para generar más libertad de expresión muchas gracias buenos días Laura Orenes de Canal 42 mi pregunta enfocada básicamente si nos podrían explicar un poquito más el tema del canon de radiofusión que cambiaría con esta ley y tal vez con los intentos de tratar de violentar la libertad de prensa y expresión que se ha realizado en los últimos días cuál va a ser el beneficio con esta ley por qué y a dónde surge la iniciativa de reformar un poco la ley de televisión y radiofusión gracias muchas gracias conste que esto es para que todos los micrófonos estén vamos a ver hay cosas fundamentales el proceso el proceso de construcción de esta ley duró seis años y para nosotros hacerla hemos consultado con abogados con expertos en derechos humanos con expertos en comunicación esta ley se crea o esta iniciativa de hacer el proyecto se crea a partir de una un llamado de atención de las diferentes autoridades que tienen que ver con digamos la procuraduría la contraloría que vienen de hace más de seis o siete años diciendo que hay que hacer una ley entonces esta iniciativa este proyecto de ley está listo mucho antes que la propuesta que tiene el MISIT nosotros lo que les podemos garantizar es que como movimiento nos interesa que la ley que se apruebe tenga los fundamentos los criterios mínimos los no negociables para la defensa del derecho a la comunicación sobre el tema de sanciones hay muchos capítulos que explican los tipos de sanciones que nuestra ley propone de acuerdo a los diferentes tipos de radiodifusión la mayoría son sanciones económicas de acuerdo a las ganancias digamos a lo que se recupera a la ganancia bruta es diferenciada para los diferentes tipos las responsabilidades son diferenciadas también pero están muy claramente establecidas es importante que ustedes lean digamos el documento el texto porque no tenemos la posibilidad tampoco de profundizar en todo lo que sí les podemos asegurar es que nuestra ley no se mete absolutamente a regular ningún contenido es decir ninguna emisora ninguna frecuencia jamás va a ser sancionada por el contenido que ahí digamos se plantee hay una regulación que sí está referida al tema de derechos humanos es decir si hay algo que atenta contra los derechos humanos muy digamos está muy claramente establecido que eso pues se tendría que sancionar pero jamás por el tipo de contenido que ningún medio paude creo que Marvin también podría hablar un poco o no sé si fue claro si podemos profundizar bien bueno yo voy a atender la inquietud de Fernando porque decimos que hay más libertad de expresión y más democracia con una propuesta como la que presentamos la ley la ley que rige actualmente el uso y aprovechamiento del espectro es una ley que data de 1954 el país ha cambiado significativamente cuando hemos conversado sobre esto yo he insistido en ese año cuando se promulga la ley ni siquiera había televisión en el país vino después de la promulgación de la ley la radio de FM después vino la televisión nos encontramos luego con los sistemas informáticos la telefonía celular internet ha pasado todo eso y seguimos funcionando con la misma ley y por otro lado la sociedad nuestra es una sociedad que ha cambiado significativamente se ha devuelto una sociedad sumamente diversa las dinámicas de digamos de desarrollo de acciones sociales y comunitarias para hacer gestión para promover los cambios sociales que necesitan las comunidades y que necesita el país han cambiado al ritmo en que han cambiado también todos estos fenómenos y definitivamente estamos en una situación en la que primero una ley que data de todo ese tiempo ya no da para poder atender todas las necesidades y todas las diversidades que ha desarrollado este país y por otro lado hay una enorme diversidad de expresiones organizativas sociales que no encuentran los espacios en el modo digamos que funciona actualmente de uso y aprovechamiento del espectro sistemáticamente hemos asistido unos de manera directa otros de manera indirecta a circunstancias en donde grupos organizaciones intentan encontrar espacios en el espectro y sistemáticamente lo que se les dice es no hay espacio en el espectro y por otro lado hemos asistido también a los diagnósticos que las instituciones públicas han dado a conocer que dan cuenta de que hay un aprovechamiento que no es el más óptimo que es posible aprovecharlos si se establecen las condiciones de ordenamiento que corresponden y en ese sentido creemos que se juntan o se reúnen todas estas dinámicas para asegurar la participación diversa y amplia de todos los sectores sociales y cierro diciendo esto no podemos pensar de ninguna manera que sumarle más voces y más espacios a la gente del país va a dar al traste con menores posibilidades de libertad de expresión y con menores posibilidades para el ejercicio democrático entre más espacios tengamos para más gente participando más se va a fortalecer la democracia y más se va a fortalecer la libertad de expresión porque preguntaron específicamente el artículo 50 es el de sanciones y básicamente se puede sancionar infracciones muy graves por ejemplo tienen que ver con el uso que los concesionarios hagan actividades no autorizadas a la hora de la concesión que arrienden o presten la frecuencia a terceros que realicen actos de engaño son cosas básicas que están establecidas en cualquier ley de sanción que se explote con fines de lucro si son destinadas para otro fin que no es el comercial que violenten la naturaleza abierta y gratuita esto es muy importante porque esto asegura a la ciudadanía que el acceso va a seguir siendo abierto y gratuito en el caso del espectro radioeléctrico para fines de radio y televisión que no cooperen con las autoridades digamos que incumplan algo que está establecido en esta ley que incumplan órdenes o medidas que no den los espacios asignados para información de prevención de desastres educación cultura científica o sea todo lo que está en la ley contenido los invito y las invito a que lo lean porque está muy claramente digamos definido emitir señales falsas o engañosas por ejemplo esa legislación digamos a nivel mundial está regulado así y los tipos de sanciones están en el artículo 51 ahí se contemplan digamos cómo sería pero insistir que ninguna sanción tiene nada que ver con contenido muchas gracias pasamos al siguiente bloque de preguntas el siguiente bloque serían Ana Chacón de Informatico Carlos Mora de CR Hoy y Jacqueline de Extra Buenos días yo soy Ana Chacón de Informatico punto com tengo una observación actualmente las frecuencias están asignadas de manera vitalicia y también se heredan por cánones muy irrisorios esto es una de las diferencias sustanciales que yo encuentro en la ley y lo otro es en qué medida ustedes tienen previsto o ya han adelantado para el proceso de recolección de firmas algunas de las digamos conversaciones con organizaciones comunidades no sé otros grupos que pudieran estar apoyando esta gestión existe no existe cómo va ese proceso gracias muchas gracias buenos días Carlos Mora de CR Hoy en el proyecto del MISIT se contempla la posibilidad de que haya un miembro en la junta directiva de los medios de comunicación por parte del gobierno que será preguntable si en el proyecto se estipula esto y qué opinión les merece a ustedes de que haya un representante en la junta directiva de los medios de comunicación por parte del gobierno y que se haya preguntado León Adrián si podemos repasar nuevamente el tema de los recursos del canon cómo es que se van a distribuir se me hace el favor gracias gracias buenas tardes Jacqueline Solano diario extra un poco en el sentido de lo que planteaba Jessica sé que ya han sido bastante amplios asustó el borrador del MISIT señalando que sancionaría noticias falsas verdad que a criterio que puede ser falso verdad eso es como censura previa ustedes hablan de sancionar señales falsas entonces creo que es diferente pero me gustaría que me lo aclaren el otro proyecto empodera totalmente al MISIT como ente rector en este caso me gustaría que me indicaran a quien se empodera como rector y después hablar de promover más opciones verdad de medios de información creo que la experiencia de otros países en el salto digital no ha sido la más sencilla en el sentido que no basta con darle una frecuencia no sé si contempla que el Estado les facilite además la producción no sé si se les van a dar facilidades en ese sentido y básicamente también si entraran en vigencia en este momento que todavía no hemos hecho el apagón analógico qué variaciones tendría la asignación del espectro que obviamente ampliaría la banda verdad entonces para que me explique muchas gracias la ley es bastante robusta les comentamos respecto a la pregunta de los plazos esto es algo que les ha interesado muchísimo a los actuales concesionarios en el artículo 29 se establece que se otorgarán concesiones por un plazo de 20 años y que será prorrogable por una única vez esto no quiere decir que si yo tengo un medio y funciono 20 años y solicito una prórroga de 10 luego me quitan en el medio nuevamente volvería a hacerse el concurso nuestra idea es que los medios se consoliden continúen se establezcan sean medios digamos establecidos pero el estado tiene que tener un mecanismo para ver está cumpliendo su función está cumpliendo con sus obligaciones está pagando su canon está digamos haciendo lo que lo que se comprometió a hacer en un contrato verdad que hay también otro montón de artículos que están referidos a los procedimientos para concursar cómo se hace un cartel es público hay diferentes tipos y vías de concesión por ejemplo hay concesión directa hay concesión mediante un concurso abreviado hay concesión mediante un concurso digamos con un cartel de licitación abierto a la ciudadanía luego la pregunta sobre la representación de la sociedad civil podemos responder desde nuestro proyecto nosotros tenemos el artículo 9 que establece un consejo nacional de radiodifusión en este consejo nacional de radiodifusión que en el artículo 10 se definen cuáles son las funciones de este consejo hay un representante por sector además de los representantes relevantes y que tienen que ver con las instancias competentes que tienen roles y funciones estrictamente relacionados con la regulación del uso del espectro como son el MISID la SUTEL pero también hay representantes de cultura de educación de las cámaras del sector digamos de medios comunitarios o sea por cada sector hay un representante yo creo que Marvin podría hablar un poco del tema de digitalización la pregunta que hicieron la tercera pregunta antes de eso había una pregunta a propósito de la distribución de los recursos del CANO me parece ¿verdad? hay una lámina Sebas ahí que tiene el detalle de la presentación a ver así tratando como de recordar me parece que se establece un 40% de los recursos al MISID a la SUTEL perdón un 10% al MISID se plantea un 10% asignado al fortalecimiento de las emisoras de la red del ICER las emisoras comunitarias y un 40% destinado al apoyo y fortalecimiento de nuevas iniciativas de emisoras comunitarias con objetivos culturales y educativos eso es lo que tiene que ver con la propuesta de distribución de los recursos sobre el tema del dividendo digamos ahí me parece que es importante ubicar dos momentos la propuesta de ley establece la posibilidad de hacer una optimización del espectro en función de los vacíos que ya tanto bueno particularmente la SUTEL ha señalado en el sentido de que hay frecuencias que no se están aprovechando óptimamente hay espacios digamos entre las diferentes frecuencias que permitirían en un uso digamos más eficiente optimizar el espectro y generar nuevos digamos como espacios dentro del espectro actualmente vigente la propuesta nuestra es que conforme se vaya optimizando el espectro se vaya procurando completar la reserva que estamos proponiendo es decir que el total del espectro digamos actualmente en uso se destine el 50% a los operadores con fines comerciales y se vaya haciendo la reserva en un 30% para operadores comunitarios y un 20% para operadores de servicio público que sean propuestas digamos desde las instituciones públicas en el otro escenario posible que es el escenario de la digitalización lo que nosotros estamos proponiendo es que los actuales operadores mantengan las mismas circunstancias actuales es decir si tienen un canal de televisión una emisora de radio que está emitiendo pues mantendrán ese canal y esa emisora para asegurar la transmisión y la operación en las mismas condiciones en que están operando actualmente y eso es así porque en el eventual escenario de la digitalización la implementación de la nueva tecnología permite una optimización adicional del espectro que habilitaría nuevo espacio en el espectro y que nos parece en tanto recurso público en tanto bien de manial debe ser administrado de manera que permita esa optimización del recurso las posibilidades de acceso para el uso y aprovechamiento de otros nuevos actores sociales ¿quiénes serán esos posibles nuevos actores sociales? dependerá de cuál sea en virtud de la optimización que se dé el porcentaje que corresponderá a los operadores comerciales el porcentaje que corresponderá a los operadores comunitarios y el que corresponderá a los operadores de servicio público Buenas Bueno, la pregunta que hizo Ana Chacón sobre los aliados que estamos buscando de toda la sociedad en realidad ¿verdad? esto es una ley que garantiza la democratización de un bien que por sí es público entonces eso solo va a alimentar ¿verdad? los derechos humanos y la democracia en el sentido de cuáles van a ser los aliados pues todos los que han participado y todas las comunidades estarían interesadas y como dijo Marvin no solo comunidades geográficas sino comunidades de sentido ¿verdad? que tiene que ver por ejemplo con poblaciones indígenas poblaciones afrodescendientes organizaciones LGTB todos los tipos de comunidades que hay en el país tienen derecho a ejercer el derecho a la comunicación en ese sentido como yo lo mencioné anteriormente el proyecto el proyecto va a ser desarrollado como una iniciativa un proyecto por iniciativa popular se va a hacer la recolección de firmas tenemos meses los meses anteriores de estar haciendo talleres reuniones con diferentes sectores de la sociedad civil y siguen los próximos meses el mismo proceso ¿verdad? talleres reuniones foros conferencias sobre la ley un poco también para recoger y conocer el sentir de los diferentes sectores respecto a la a la radiodifusión ¿verdad? que es una actividad de interés público sobre lo de las señales falsas eso tiene que ver con asuntos técnicos ¿verdad? eso tiene que ver con por ejemplo alguien que tiene una frecuencia y no la utiliza eso es una señal falsa y además es su utilización del espectro que es un bien público y sobre lo del consejo de radiodifusión no tiene nada que ver con conjuntas directivas no sé si esas eran todas las preguntas tal vez ampliar en ese sentido la propuesta nuestra no plantea absolutamente nada en términos de que se incorporen representantes del gobierno en ninguna junta directiva lo que propone es la creación de un consejo que va a hacer a cumplir funciones de asesoría emisión de recomendaciones y de establecimiento de pautas para la planificación en la rectoría general ¿verdad? y estaría compuesto de manera diversa con representantes de todos los sectores que estarían expresando participación en el uso y aprovechamiento del espectro pero no hay ninguna digamos así ninguna intervención la propuesta nuestra no plantea nada en términos de intervenir ni de asegurar presencia de ningún actor a ningún agente externo a las juntas directivas de los medios eso se mantiene tal cual muy bien nos quedan cinco minutos de preguntas pasamos al bloque de las últimas tres las últimas tres personas serían Randall Vega de Radio Nacional Silvia Rojas de la Asamblea Legislativa y Leana Quesada de Canal 13 buenos días no va a echarme tanto Randall Vega de Radio Nacional lo que quería preguntarles era respecto a la creación de medios públicos que tiene que ver mucho con el SINART y con la función que está cumpliendo el SINART en este momento quería que trataran de profundizar un poco sobre la relación de creación de medios públicos con el Ejecutivo o con otras entidades en el entendido de que es un medio público porque eso es muy importante he escuchado mucha crítica al respecto de que sólo el pensar en crear más medios públicos es crear más medios para que el Ejecutivo y por supuesto que no se trata de esto sino es de involucrar el resto de actores en el sector público hacia la red de difusión pensando pensaba principalmente universidades asamblea legislativa y la necesidad que tienen de tener sus propios medios gracias muchas gracias buenos días Silvia Rojas del despacho de la diputada Marcela Guerrero la diputada ha estado trabajando en sus temas de acceso a información libertad de expresión y claramente ahora también está muy interesada en ambas propuestas sobre la nueva ley de radio y televisión al respecto tengo dos consultas la primera referente al contenido bueno no he tenido chance de ver este nuevo proyecto pero según escuché en la presentación se habló del deber de contenido cultural y también contenidos relevantes quien estaría definiendo que es contenido relevante si no hay sanciones respecto a contenido entonces si el proyecto incluye algún tipo de medida para quienes no cumplan con esa inclusión de contenido relevante según creo que fue usted la persona que comentó al respecto que serían los contenidos relevantes si estoy equivocada por favor me corrigen y la segunda consulta bueno entonces entiendo que está en el proceso de recolección de firmas para que sea presentado como iniciativa popular ¿cierto? en qué proceso está en esa recolección de firmas y posteriormente si tienen algún pronóstico de cuándo se estaría presentando ante la corriente legislativa y me interesa mucho saber si tienen algún plan o estrategia o qué se ha estado discutiendo respecto a este proyecto del MISID y cómo se llevarían paralelamente de nuevo agradecerles mucho desde el despacho las puertas están abiertas para cualquier tipo de análisis bienvenido sean la diputada Marcela Guerrero está muy interesada en esos temas gracias de nuevo por el proyecto muchas gracias ¿hay una tercera pregunta? Buenos días Liliana Quesada del programa Planeta Interno que se emite Canal 13 mi pregunta va por el lado de la estrategia que se visualiza en este proceso de cara a la aprobación del proyecto ustedes están solicitando a los medios apoyo para dar a conocer el proyecto para difundir la información están solicitando a la ciudadanía en general la firma del proyecto se han planteado foros que van a realizar una serie de foros igual se refirieron ustedes un poquito a lo que tienen contemplado en términos de los aliados y las aliadas necesarias en el proceso pero sí me gustaría si pudieran profundizar un poquito más sobre esta estrategia tan compleja porque eso efectivamente es un escenario complejo el que tiene por delante digamos este proceso de negociación muchísimas gracias bueno a ver respecto del tema de las emisoras públicas esto es muy importante el artículo 24 es el que se refiere a este tema aquí están definidas verdad como emisoras operadas por el estado y sus instituciones o empresas públicas incluidas universidades aquí hay algo importante muchas de las de las emisoras públicas tienen por ley ya otorgada una frecuencia esta ley este texto está construido en concordancia con respecto a las leyes que ya están aprobadas y ahí hay plazos y obligaciones y demás digamos esta ley no va a regular sobre lo que ya está establecido y ya está regulado por ley verdad pero vean que es muy interesante en el segundo párrafo que dice que estos espacios funcionan como medios informativos y culturales autónomos de servicio a la sociedad y no podrán ser utilizados como simples órganos de propaganda de las autoridades gubernamentales verdad a la hora de establecer la programación es decir este proyecto de ley toda la esencia si queremos que algo les quede claro es que resguarda los derechos de la ciudadanía que de ninguna manera permite la concentración ni estatal ni ningún otro tipo de concentración aquí se trata de hacer una plataforma para el surgimiento de diversidad de medios y todos con sus obligaciones con sus límites con sus responsabilidades con sus derechos digamos si se puede hablar de derechos de concesionarios respecto de los contenidos relevantes toda la ley contempla estructuras participativas para la toma de decisiones por ejemplo uno dice ¿cómo se define un contenido relevante en una comunidad? cuando nosotros hacemos el análisis de cómo está producida la información en todo el país y nos damos cuenta que el 88.1% se produce en el gran área metropolitana muy fácil la respuesta un contenido producido en la gran área metropolitana será relevante necesariamente para una comunidad en los chiles o en talamanca en el caso de las emisoras comunitarias se establece que tienen que responder el contenido a las necesidades de la comunidad y que las decisiones se toman con personas de la comunidad que están en las juntas que toman decisiones a la hora de definir la programación jamás se mete con contenidos pero se incentiva una serie de instancias que le aseguran a la ciudadanía participación en la toma de decisiones otro tema que tiene que ver con esto que nos han preguntado bueno ustedes no regulamos contenido es decir si un medio comercial quiere producir lo que quiera producir como es el caso hoy en día de programas comerciales que mucha gente se queja o noticieros amarillistas que mucha gente se queja digamos tiene toda la libertad de seguirlo haciendo es la audiencia es la ciudadanía quien va a escoger que quiere ver y lo que nosotros queremos es que tenga una diversidad de medios de manera legal establecidos ¿por qué de manera legal? porque también a veces nos preguntan por ejemplo y las emisoras piratas en las comunidades estamos totalmente en contra de las emisoras piratas por eso tiene que haber una legislación que regule para que cualquier ciudadano que quiera o cualquier comunidad o cualquier institución que necesite o que tenga una organización para sostener un medio tenga los mecanismos para acceder en los últimos 60 años ¿verdad? después de la ley del 54 no hemos tenido ningún mecanismo legal actualizado para por ejemplo participar en un concurso entonces hay no sólo comunidades sino nuevos empresarios y nuevas instancias que quieren tener medios de comunicación y no pueden sobre todo porque no hay instrumentos legales bueno sobre sobre el proceso de recolección de firmas nosotros iniciamos la semana pasada se tienen que recoger 150 mil firmas que es el 5% del padrón una vez recogidas todas las firmas hay un plazo de dos años para que sea la ley convocada en la asamblea se hizo bueno se tomó esta decisión porque es más participativo el proceso ¿verdad? se crea un músculo social durante todo el proceso de recolección de firmas nosotros estamos proyectando cerca de un año de recolección de firmas tenemos una estrategia de comunicación tenemos por los aliados que preguntaron universidades públicas organizaciones sociales organizaciones ambientalistas estudiantes el estudiantado es una parte muy importante ¿verdad? las escuelas de comunicación colectiva las escuelas de periodismo y otro tipo de entes ¿verdad? que son que están relacionados con que están interesados en que se democratice los medios de radio y de televisión en este momento como dije bueno, iniciamos la recolección de firmas la semana pasada y tenemos ya varios puntos de recolección no sé si será esa información ahora pertinente por ejemplo bueno, obviamente en la oficina de Red Mica en la UNED en la Universidad de Costa Rica en el canal UCR ¿verdad? y en este momento bueno, estamos en conversación con otras organizaciones la idea es que haya puntos de recolección por todo el país un último detalle sobre esta pregunta digamos que hay una propuesta de acción que está más o menos estructurada y que apunta a hacer un trabajo con diferentes organizaciones sociales diferentes actores sociales tenemos una lista de organizaciones y tenemos ahí una programación preliminar sin embargo yo lo decía hace un rato este es un país que abunda en expresiones organizativas y en movimientos comunitarios y de ninguna manera no creemos que nosotros tengamos una base de datos suficiente como para llenar a incorporar a todos estos actores con toda seguridad hay mucha gente que no tenemos en nuestras listas así que invitamos a quienes estén acá o a personas que ustedes conozcan y que crean que puedan estar interesadas siendo parte de movimientos o de grupos sociales que puedan tener interés de recibir información de sentarse a discutir y conversar con nosotros y eventualmente apoyar la propuesta les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para poder incorporarlos en nuestras listas y poder coordinar estos espacios de manera que como aspiramos al haber elegido el procedimiento de iniciativa popular este sea un tema que se discuta con la gente que la gente se apropie de él que entienda el valor estratégico que para el desarrollo la democracia y la libertad de expresión tiene el uso y aprovechamiento óptimo del espectro así que ahí les dejamos la invitación visítenos en el sitio ahí van a encontrar los mecanismos de contacto para establecer las comunicaciones que correspondan para apoyar todos estos procesos de socialización a ver creo que no cuando respondí lo de la relación con la ley del MISIT para nosotros es muy importante que la ciudadanía tenga claro que son dos textos diferentes con dos procesos diferentes que tienen un espíritu diferente hasta el momento que nuestro proyecto de ley es un proyecto construido desde la ciudadanía y eso de alguna manera es una garantía para la ciudadanía no es un proyecto digamos que deje por fuera aspectos que para nosotros son relevantes como los que hemos mencionado en toda esta presentación es un proyecto de la sociedad civil y se va a presentar por iniciativa popular vamos a recordar que por iniciativa popular sólo se han presentado el proyecto de aguas y el de vida silvestre ¿por qué escogimos la iniciativa popular? porque nos parece que el espectro radioeléctrico es casi como el agua un bien de la ciudadanía que hay que regular que es un bien escaso y que es un bien estratégico entonces llevar un proyecto con 160 mil firmas a la discusión en la asamblea no es lo mismo que llevar un proyecto por el gobierno o por un partido u otro partido este es un proyecto de la ciudadanía y eso nos interesa que ustedes lo tengan muy claro bueno se nos acabó el tiempo les agradecemos enormemente por su presencia y la presentación de un proyecto de ley tan importante aparte de ser comunicadora yo soy parte del movimiento social por los derechos humanos las organizaciones sociales necesitamos una nueva ley de radio y televisión no tenemos acceso muchas veces a poder difundir información y noticias tenemos muy pocos recursos en ocasiones aún con recursos se nos ha negado pautar en medios comerciales esto es una realidad no es cierto que los medios comerciales pauten mientras haya dinero la sociedad costarricense se ha transformado bastante en 60 años el mundo se ha transformado bastante en 60 años y es hora de que la legislación se transforme también ¿para qué? para crear oportunidades estamos en la sociedad de la información y el conocimiento esto es un recurso estratégico es justo y es necesario que la legislación reconozca la pluralidad y diversidad de actores y grupos que existen en Costa Rica en Costa Rica no existe solo comercio no debería haber solamente emisoras comerciales debería haber emisoras también de organizaciones sociales de comunidades de diferentes sectores la pluralidad es democracia y democratizar las voces lo único que va a hacer es traernos ganancia a todas las personas Costa Rica es un país grande y ancho lleno de personas que no viven únicamente en el Valle Central que no son únicamente las profesionales o los profesionales del sector medio tenemos muchas voces muchas poblaciones y esas poblaciones tienen derecho a tener acceso a medios que tengan noticias relevantes y que den cuenta de su realidad si algún medio quisiera entrevistar a las compañeras y al compañero de la mesa las pudimos coordinar con Gretel y con Daniela en nombre del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación les agradecemos su presencia les invitamos un pequeño refrigerio y también está ubicada a la mesa con las hojas de firmas para dar su respaldo a esta ley ocupamos más medios más voces pongámosle la firma aplausos aplausos con las hojas con las hojas con las hojas con las hojas